Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches donde estéis. La verdad que para mí es un verdadero placer presentar uno de los grandes de la Cábala. Ella me va a mirar más o menos cuando digo esto, porque él tiene cierta humildad, así que ya no sé con qué me voy a encontrar con Eduardo Madirolas. La verdad que es un gran amigo. Yo presentar todos los libros que ha escrito de Cábala, todas las traducciones de Aria Kaplan que están ahí en lo oculto, porque si uno lee las traducciones de casi todos los libros de Aria Kaplan en castellano, aparece traducción Eduardo Madirolas, así que quiere decir que tenemos mucha información de la Cábala en castellano gracias a él. Y quién mejor que poder inaugurar un segundo curso de un segundo nivel del tema de meditaciones. La verdad, un placer muy grande que Eduardo nos acompañe nuevamente en la escuela. Hay mucha expectativa, muchos alumnos que han pedido que Eduardo vuelva. Y la verdad que para mí es realmente un honor. Eduardo, bienvenido a la escuela, felicidades. Y bueno, ¿de qué se trata este nuevo curso? Muchas gracias, Mario. Pues gracias por tus palabras, que ya sabes que yo pienso que son un poco exageradas, pero bueno. Entonces, el curso lleva por título Meditación Kabbalística Avanzada, porque está compensado por un segundo nivel, efectivamente. De todas maneras, no hay que dejarse impresionar mucho por la palabra avanzada, ¿no? Porque lo que una misma meditación puede verse en distintos niveles de profundidad, dependiendo de muchas cosas, dependiendo de la cabana, sobre todo de la conciencia, de la intención consciente de la persona, dependiendo del nivel de concentración que tenga la persona y sobre todo de su madurez espiritual, ¿no? O sea, que debo recordar que esté, digamos, su vasija para recibir lo que es la conexión, ¿no? Plenamente una conexión con el árbol de la vida y con la esfera superior del árbol de la vida, que es de lo que se trata. Entonces, justamente esta profundidad se mide según el nivel, digamos, en la esfera del árbol de la vida desde la que estamos operando. O sea, puedes hacer una meditación desde el nivel de Yeshok, basada fundamentalmente en la imaginación, desde el nivel de Tifedet, basada ya entrando en el mundo del alma, fundamentalmente, desde el nivel de Edad, ya entrando un poco al nivel de conexión con el espíritu o incluso desde el nivel del Keter, por así decir, alcanzando ya un nivel de conexión con el fundamento divino, ¿no? Que es de lo que la finalidad última, ¿no? Estaríamos hablando, entonces, de una meditación sefirá por sefirá, es decir, ascendiendo por el árbol de la vida y meditando sobre los contenidos que van apareciendo en cada sefirá, ¿cómo se puede avanzar? Hablaste de la Kabaná, que es un tema muy importante, lamentablemente en la Kabaná no se trata, este tema se habla poco, de esa, está mal traducida, ¿no? como intención, pero estaríamos hablando de intención consciente, para poder hacer ese trabajo. Claro, la conciencia es una palabra fundamental. Al cabo, el pilar del medio de la vida es llamada la conciencia, y cada una de las sefirot lo que me va dando son distintos niveles de amplificación de la conciencia, de manera que se va haciendo cada vez más omniabarcante, va perdiendo más sus tintes, digamos, de conciencia personal, para entrar en un nivel, digamos, transpersonal, y en última instancia, pues divino, ¿no? Lo cual no significa que renunciemos en cada paso que vamos dando, no significa que renunciemos a los niveles anteriores, de alguna manera a cada nivel como subsume por así el ciudad anterior, o sea, sigue operando exactamente igual, no renunciamos al cuerpo, no renunciamos al ego, en fin, no renunciamos a lo que es la individualidad, podemos llamarla del self o sí mismo, ¿no? Y de eso no, sino que simplemente lo vamos integrando en totalidades cada vez más amplias. Ese es el árbol de la vida lo que vamos a utilizar, pero sobre todo nuestro mato fundamental es el árbol de la vida que llamamos extendido, es decir, que integra los cuatro mundos, y no es que vayamos a ir sefirá a sefirá con contenidos específicos de la sefirá, pero sí con los niveles correspondientes. Si vemos, por ejemplo, el programa, está concebido en seis sesiones, la primera, pues, por supuesto, será un poco más teórica, porque el curso se ha concebido de una manera práctica, es un taller fundamentalmente con meditaciones dirigidas durante las sesiones. Entonces, la primera es más teórica porque sí que tendremos que explicar un poco el mapa, ¿no?, el árbol extendido y qué entendemos por desarrollo personal, los niveles de desarrollo personal, etcétera, aunque ya haremos un primer nivel de meditación, ¿no? Pero ya después vamos empezando subiendo, entonces el siguiente nivel es un poco más psicológico, sobre todo técnicas de desidentificación de la conciencia, de sus contenidos, para poder, digamos, alcanzar el centro, el centro de la conciencia, el efecto quizá ético de la conciencia. Y después ya, para poder seguir nuestra evolución, hay un capítulo, me parece que sería más o menos el tercer encuentro, de transmutación, de trabajo con energías, transmutación de energías y emociones negativas, o sea, concretamente haciendo ticunim, ¿no? Y también me gustaría que tocáramos un aspecto que es de canalización angélica, en general, porque aquí tenemos dos aspectos. Estamos hablando de ascender por algo de la vida, por supuesto, ¿no? Pero no es ascender por ascender, ni siquiera por alcanzar una iluminación personal, ni una liberación personal. Trata de ascender para luego descender. Es decir, es fundamental integrar después todos los contenidos y todas las iluminaciones que hemos recibido en nuestra vida, en nuestra práctica cotidiana. Y no solamente para el beneficio personal, para alcanzar un nivel, digamos, de felicidad, entre comillas, personal, pero también en el servicio a los demás, ¿no? Para ser una influencia positiva en nuestro entorno, sin que eso suponga nada, ni lo cuente, ni pensar en ningún tipo de mexianismo, ni nada por ese estilo. Simplemente en nuestro entorno próximo, si quieres, en totalidad es cada más amplia. Entonces, eso es lo que iba diciendo. Después ya, entrábamos ya en lo que sería el nivel del... Ahí ya es cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, con técnicas de serus, con planos internos, etcétera, y luego haremos algún tipo de descención a los cielos para ver si somos capaces de alcanzar el nivel de lo que llamamos la nesana suprema. Nesana suprema, que correspondería en otros lenguajes al yo superior, a lo mejor, para la mónada, para el... En fin, el Adán... No, 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 me queda claro, me queda claro porque es que si tú llevas... Es que si tú llevas a los participantes a Adán Cadmón, te imaginas que nos quedamos sin alumnos, se quedan fusionados en la luz del Adán Cadmón. Cuando estás hablando de ascensión por la Solamot, ¿no?, por los universos, empiezas, por supuesto, con lo corporal, con la respiración, con Asia, vas subiendo a Yetzirá, ¿hasta qué nivel? ¿Se accede a Chilut, a Keter de Chilut, a LIE? ¿Hasta dónde llega la meditación? Reitero, no por un tema... A un nivel de Rebekud, por tanto, de una integración con lo divino, pero lo que importa es que sea una experiencia real, que no sea una experiencia... Evidentemente, primero hay que imaginar, primero hay que ser una experiencia imaginada dentro de lo que son los parámetros mentales. Pero, por supuesto, hemos encontrado cualquier tipo de mentalidad, ¿no? Porque si queremos trascender la Vina para empezar a la Hohma y sobre todo en Keter, tenemos que trascender, por supuesto, la mente, ¿no? Bueno, siempre está la pregunta, ¿no?, cuando la mente, la Vina, nos está autoengañando, todos los sistemas de autoengaño, la gente les tiene mucho miedo a los autoengaños porque en realidad entran en bucle y volvemos otra vez hacia abajo sin herramientas, sin poder ascender, ¿no? Cuando detectar... Yo muchas veces digo que el dolor o la angustia son como las pruebas de detectar que la mente no nos está ayudando a subir, ¿no? Pero como tú bien dices, ¿no?, como la mente puede crear un autoengaño, una fantasía donde la persona parece que está subiendo y en realidad es teórico. Tú lo dices en una de tus obras que a mí siempre me llamaron la atención, siempre queremos estar en un nivel superior al que estamos, es decir, como que nos imaginamos ser Moisés en el monte Sinaí y en realidad estamos construyendo el becerro de oro. Con lo cual, la pregunta es, la gente no quiere construir el becerro de oro, quiere subir al monte Sinaí. Ese punto, ¿no?, ese punto donde cómo la gente, porque la gente pide, dice, no quiero autoengañarme más en mi vida, quiero realmente ver la realidad tal cual es para poder ascender. ¿Se logra esto? Vamos a ver, la vida, lo que crea es, o sea, necesitamos una forma, ¿eh? O sea, como he dicho antes, vamos subsumiendo cada estadio, vas subsumiendo los anteriores, entonces no puedo renunciar a la forma, si renunciamos a la forma, entonces somos absolutamente tragados por la luz, por el infinito, desaparecemos, bueno, está el episodio de los cuatro sabios, ¿no?, que entraron en el parler, ¿no? Entonces, el becerro de oro, lo que efectivamente significa es que no somos capaces de trascender el mundo de la forma, necesitamos representaciones de algún tipo, ¿no? Pero fijaos que en el Sinaí se supone que la tradición dice que, aunque el texto dice que todo el mundo veía las voces, pero vamos, sobre todo dicen que por lo menos escucharon directamente de lo divino los dos primeros mandamientos, pero claro, los dos primeros mandamientos se refieren a no tendrás otro Dios delante de mí, o no tendrás al subteniente delante de mí y no tendrás ninguna forma, imagen o escultura, ¿no?, justamente, ¿no? Entonces, dice que hay que trascender todo tipo de representación formal, que todo mapa, incluso el propio de la cabalá, incluso el propio de la cabalá, pero tienes que estar muy bien asentado para no perderte en ese tránsito. Bueno, justamente, la paradoja está en que tienes que tener un guión muy fuerte terminar el proceso de individuación, como diría Jung, para poder entonces pasar, porque el problema de mucha gente es que quiere pasar hacia la luz y el proceso de individuación no está terminado, con lo cual se lleva cosas infantiles a la luz y se desequilibra más. Claro, es que no se puede faltar estadios. O sea, el nivel psicológico, evidentemente, mucha gente pretende odiarlo, pensar que le basta con los mundos superiores, ese nivel psicológico no se puede saltar, ¿no? Pues, tú muy bien lo has dicho, o sea, hay que hacer un proceso de individuación que además no es un proceso de individuación y ya lo he hecho, o sea, es una cosa, el trabajo en uno mismo es algo que continúa siempre, es un continuo de toda la vida, pero bueno, hay una serie de cambios básicos, tránsitos, y el principal es lo que yo llamo en mis libros el cambio de marcha, que es el paso fundamental de Jesod a Tifférez, no como una emergencia espiritual, que hoy he tenido una iluminación y me encontré, sino como un nivel consolidado de concepto, pero claro, por supuesto, a nivel del ego, lo primero que tienes que hacer desde el nivel de Tifférez es reconstruir de alguna manera tu fundamento, es decir, tu Jesod, tu ego, tu personalidad, todo eso, y eso no vas a dejar nunca. Sí, esa es la trampa, esta es la trampa en general de muchas filosofías que vienen de Oriente en el sentido de que la luz destruya todas las formas, cuando en la Cábala sabemos claramente y tú lo has dicho de que las formas sostienen son la Jesod de todo el sistema, las formas de la Biná son para que nos ayuden, no para quedarnos en el mundo de la Bet, sino las formas son anclajes para trascender las formas, es decir, es una paradoja, es como el cumplimiento de la Torá es su anulación, diríamos, en la era mesiánica, y lo mismo pasa aquí, el cumplimiento del yo es trascender el yo. Exactamente, trascender, tú bien dices, trascender, no anular. Trascender, no anular. Trascender es ver desde la perspectiva, fíjate que, por ejemplo, evidentemente hay que saltar, hay que ir a mundos aformales, pero hay que regresar, porque eso es lo que dice, por ejemplo, sobre las Hayot, sobre las criaturas vivientes, lo que dice el Sefer Yersirá, que las criaturas iban y venían, entraban y salían, hay que saber entrar y saber salir, y en eso está basado el pacto, en eso está basado la alianza, es lo que dice el Sefer Yersirá, o sea que si tú entras solo, pues bueno, pues no sé, a saber, te puedes morir como el primer rabino, te puedes volver loco, porque justamente no has sabido trascender ese nivel, o sea, el paso de la forma, hay un paso por el Da'at, que es un paso... Claro, claro, queda claro que las formas, las formas son importantes para hacer de anclaje, para subir, y creo que es algo que tenemos que reiterar, porque la gente muchas veces confunde cómo se trata la luz en la Kabbalah, o la desesperación de la luz de mucha gente, sin ese proceso de construcción del Ion Latiféret, que tiene que ser fuerte para aguantar luego pasar por el tejón, si no el abismo, es imposible de pasar si no tenemos un guío fuerte, ¿no? Claro, hay que también tener un factor que a la gente como que desespera un poco, y es que no todo depende de tu trabajo, tu trabajo es fundamental, evidentemente, y sin trabajo, pues no vas a llegar a trascender a los niveles superiores, pero hay un factor de la gracia, ¿eh? Bueno, el factor de gracia lo tenemos siempre, ¿no? Rajamim, el factor de una iluminación que viene de arriba, pero bueno, en nuestras manos está lo que tú tratas de hacer con la metodología de transmitirlo, ¿no? Lo que nos queda a nosotros es la expansión del CLI, y si merecemos la luz que va a venir por gracia, nos va a llegar, pero bueno, tenemos que primero hacer el esfuerzo nosotros, ¿no? Está siempre ahí, eso es evidente, ¿no? Pero definitivamente tenemos que estar preparados para decir, tenemos que estar abiertos, como tú habías dicho, muy bien, transformar el CLI, o sea, el trabajo sobre la SIGA es fundamental, o sea, eso, y además que no se puede obviar, ¿no? Entonces, pero vamos, quiero decir que hay mucha gente que piensa, pues no sé, también hay que abrirse un poco, ¿no? a lo alto, de una forma, pues no sé, abrir el corazón, ¿no? Que es lo fundamental, ¿no? Para ser capaz de recibir esa, o sea, por ejemplo, se dice que Dios no rechaza nunca un corazón roto, ¿no? Es decir, que tú realmente seas capaz de abrirlo, de romper todas tus cáscaras, tus clipos, ¿no? Sí, sí, y sobre todo que la gente entienda la rotura como una apertura del vacío y no como una rotura del clip, ¿no? Es decir, un corazón roto es un corazón que esté fuerte para abrirse a la luz divina. Habría que analizar el tema de roto porque mucha gente ahí lo puede llegar a entender mal, ¿no? En el sentido de que se tiene que romper el corazón, no, no, nadie quiere romper el corazón, solamente quiere de alguna forma que el corazón se abra a la luz de la insofa, a la luz del infinito. O sea, lo otro, esto, esto, nada, aquí, quírico, digamos, no se puede ser. Claro, claro, por eso, por eso. No buscamos el dolor del sufrimiento, nos van a venir pruebas, obviamente, muchas pruebas, pero son, por eso la de Burá está en acción, ¿no? Sobre todo desde la binada sabe exactamente qué es lo que necesitamos realmente para purificarlo porque claro, desde ahí arriba se ve desde el punto de vista de nuestra alma, no desde el punto de vista de nuestro ego, no desde el punto de vista de lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Sí, y además, yo siempre sigo tu consejo, que si yo no pongo que Burá en mi vida y se lo digo a mis alumnos, que Burá viene de arriba, así que es mejor poner que Burá uno antes que venga la que Burá de la Insof, ¿no? Es decir, adelantarse a la que Burá. Pero tú, antes de que te vuelvas la alfombra, que siempre se da mucho peor porque te te dará de sorpresa, ¿no? Sí, 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 así es. Se necesita esencialmente lo que... ¿Se necesitan las letras hebreas tener algún conocimiento de las letras hebreas aquellos que nos están escuchando para entrar al curso? Sí, en las letras hebreas es importante porque vamos a trabajar con nombres, con nombres divinos, muchos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con Serufín también, ¿no? Con permutaciones y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, tiene que estar cómodo en las letras hebreas, ¿no? Puede estar pensando cada vez que está ahí, está, que tiene el caserado, eso no. O sea, si tiene que estar un conocimiento de las letras hebreas y sobre todo mejor si no es un conocimiento puramente formal, ¿no? no teórico, sino que también si has hecho alguna meditación o lo has hecho, lo has trabajado un poco meditativamente todo el tema de las letras hebreas con sus correspondencias, con todos sus contenidos, ¿no? Bueno, nosotros en el diplomado hemos tenido un trimestre entero de letras hebreas, además, yo he también aconsejado el libro de Rahel y Blasco, de nuestra amiga del grupo Ineni, también, que puedan, también tú tienes en tus libros, ¿no? Del árbol de la vida, el tema del análisis de las letras hebreas, así que yo creo que mucha gente podría tener una lectura durante el verano antes de entrar al curso, tienen tiempo, ¿no? Recomiendo eso, recomiendo que durante el verano se pongan en eso y también en el árbol de la vida, también están mis libros y muchos, obviamente los tuyos y muchos otros sobre el árbol de la vida, que se lean bien, que se empapen bien, que cojan bien la dinámica interna, ¿no? Que es un sistema vivo, o sea, que no es simplemente una información, una erudición, sino que eso tiene esencia, tiene alma el árbol de la vida, ¿no? Entonces, que se preparen lo máximo posible, sí, porque, claro, yo ahí no voy a poder explicar en el curso los conceptos fundamentales, yo voy a partir directamente ya del árbol extendido, lo explicaré un poco al principio, pero suponiendo conocidos los que son básicamente cada sefira, etcétera, etcétera, ¿no? La gente quedó muy contenta del curso anterior, del curso de meditaciones, que sobre todo estaba basado en Abulafia, ahora yo me imagino que la gente requiere más potencia, como siempre, la gente queriendo más luz, y nosotros tratando de armar bien las vasijas, entonces siempre estamos ahí, ¿no? La preocupación para que las vasijas hagan anclaje. Yo te veo muy potente, Eduardo, como siempre, sigues en el escorial, me imagino, aunque ahora no estás ahí, pero sigue tu búnker ahí, tu búnker de luz en el escorial, que es como curioso, ¿no? Justamente que tú estés ahí cerca del escorial y algún día tendremos que ver la simbología porque has elegido el escorial para vivir. Algún día nos darás ese sod a todos los que te conocemos. Yo el escorial, el escorial dirigido a mí, porque yo es que tengo conexión desde niño con el escorial, te digo que no sé, porque mi familia tiene conexión especial con el escorial por eso, ¿no? Entonces, yo sé que hay mucha gente que le parece, por lo que simboliza, ¿no? De imperio y todo eso. No, no, pero más allá de imperio, desde el punto de vista espiritual, Vilal Pando hizo una obra que tiene que ver con el Templo de Jerusalén, ¿no? Felipe II, los planos del escorial tienen que ver con el Templo de Jerusalén y poca gente lo sabe, por eso digo, tú estás ahí como Coen Gadol, ¿eh? Cerca del escorial. Claro, evidentemente, el mismo Felipe II, del cual hay mucha gente en la casa, evidentemente, yo no lo voy a defender en absoluto, pero me refiero que sí que estaba metido en temas esotéricos, ¿eh? Por eso te lo digo, Felipe II era muy esotérico y su arquitecto, Vilal Pando, tiene todo un trabajo, hace muchos años, creo que lo publicó Ciruela, si no recuerdo mal, yo tengo algunos de los volúmenes que son muy grandes, donde están las mediciones del Templo de Ezequiel, del Sagrado Templo de Jerusalén para hacer el escorial, los planos del escorial tienen ahí una energía muy potente, por eso digo que esotéricamente tú estás en el escorial por algún misterio, algún secreto que algún día se revelará, pero que bueno, no es el momento de revelarlo ahora. Bueno, pues eso se revelará solo por sí mismo. Bueno, Eduardo, te deseo lo mejor, yo con toda felicidad que este curso esté abierto para todos aquellos que están muy interesados en la meditación, no sé si quieres decir algunas últimas palabras. Bueno, simplemente agradezco la oportunidad de nuevo y explicar todo y no sé y exponer todos estos conceptos, este sistema. El último día, por ejemplo, voy a hacer un seder completo de meditación, es decir, una meditación que se puede prolongar, que involucre a todo el primer medio de la Bunda de la Vida y que puede involucrar pues largos periodos de tiempo, se puede estar haciendo durante un año entero, por ejemplo, pues no sé, deseo que todo el que quiera hacer este curso pues que venga con espíritu abierto y si al principio no se entera muy bien de la letra que por lo menos escucha la música, digamos, como los que estás los líderes alemanes que si no sabes alemán no te enteras de nada de lo que están cantando, pero la música es preciosa, pues algo así más o menos y ya después que estudien y que intenten ya enterarse bien de todo. Gracias Eduardo, gracias por todo, un honor para la escuela tenerte con nosotros, te deseo mucho shalom a ti, Esther, a toda la familia y muchas veras hot, muchas bendiciones. Debajo también. Shalom a todos, shalom. Un saludo. Adiós, adiós.